Nah, seguro que al ser festivo nacional pues tampoco hay mucha cosa que contar. Pues viene cargado el análisis de portadas y pensaba yo que no. El Barça va a fichar a Dani Olmo por octava vez y el diario El Español denuncia a Javier Tebas ante el Consejo Superior de Deportes y pide su suspensión. ¿Qué? ¿Viene cargado o no viene cargado el análisis de portadas? ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vuelven las ojeras al canal, vuelven las ojeras al canal porque hoy la heredera ha tenido una de esas noches de auténtica leyenda. No se quiso dormir hasta las once y pico, no me digas por qué, estuve a punto de poner un roncola a ver si se entonaba y luego a medianoche eso de tres, cuatro de la mañana quería un poco de jarana, pero está enferma, no, no está enferma, pero ha tocado bailar hoy, así que bueno, pues ojeras, no pasa nada porque con este sex appeal que yo me gasto se notan incluso menos. Hoy es día, día potente, potente en el canal, tenemos este análisis de portadas que viene, madre mía, cómo viene. Luego tenemos el directazo de las cuatro y media de la tarde en el que si queréis podemos profundizar la noticia de Javier Tebas y ahora os explico por qué y ya de cara a la noche voy a publicar la charla con Becaes, que para el que no lo conozca es el presentador de eventos, freestyle, rap, batallas de gallos, todo este tema, súper conocido en ese ambiente, pero además es muy madridista y nos va a dejar una visión pues muy interesante del Real Madrid y de hecho para todo aquel que le conozca y demás nos va a desvelar cuál es su profesión vocacional, por así decirlo, porque no solo se dedica a presentar batallas de gallos y os va a llamar la atención, a mí me flipa, la verdad, y de hecho mis respetos, mis respetos, de verdad, os va a gustar esa charla. Pero ahora ya vamos a ir con el tema de portadas, como os digo, viene cargada la noticia del español denunciando a Javier Tebas es tremenda, es tremenda, pero como os digo, si queréis profundizamos en el directo de esta tarde, ¿por qué? Porque la noticia que la he estado leyendo es muy larga, es muy larga, os he traído varias capturas para entender más o menos el contexto, pero la noticia en realidad, repito, es muy larga, todo lo que detalla el español tal, y si ahí nos iría un vídeo de media hora tranquilamente, simplemente media hora leyendo un artículo de español, así que si queréis esta tarde, si os interesa, profundizamos en el tema de la denuncia porque va a traer cola. Y luego la prensa catalana, Dani Olmo, el que iba a fichar por el Barça en 2023, que iba a fichar por el Barça en 2022 y que finalmente parece que va a fichar por el Barça en 2024, es como lo de Mbappé, pero de menos nivel. Vamos con todo, que hay mucha plancha, como dice mi señora madre, portadas de la prensa madrileña. Diario As, pólvora contra Escocia, España busca resarcirse de la derrota en Glasgow, los de Steve Clarke llegan a la cartuja líderes de grupo, Morata será el referente en ataque, avalado por sus números con el Atlético, Nico Williams baja por un desgarro intercostal, he dicho garra porque como quiero leer más rápido de lo que en realidad tal, pues ya me iba a desgarro y me he confundido, no pasa nada. El partido se juega a las 8.45 hora española, arriba freno a las filtraciones, se han vulnerado los derechos básicos de Jenny Hermoso, defiende la agencia de la jugadora, que anuncia acciones legales para proteger su intimidad, abajo Xavi Alonso se guarda un as, el técnico tiene una cláusula para poder salir al Real Madrid, Bayern o Liverpool. En el Barça, plan de choque contra las lesiones, el club limita las actividades de sus futbolistas, en golf Madrid vibra con John Ram, el vasco aspira a su cuarto Open de España con lo que superaría a Seve, y ya por último en tenis, Alcaraz cae ante Dimitrov en los octavos de Shanghái y se aleja del número uno. Y en el diario marca, a ganar, y si es posible por tres goles, mejor. España busca remontar los dos goles encajados en Glasgow para encarrilar la clasificación, invasión de escoceses en la cartuja, Brian apunta a la titularidad, abajo el gobierno en funciones voltea el sistema federativo, arriba arranca a lo grande, el ACCIONA Open de España, hablan de golf, entrevista a Justin Rose, Sergio y Paulier se merecen volver a la Raider por historia, pero deben estar en el tour, no dice Paulier, dice Poulter, pero yo con este sueño que tengo pues no sé leer. A la derecha, los whatsapps entre Jenny Hermoso y el director de marketing durante las 48 horas en Ibiza, hablan de una exclusiva del diario marca, entrevista a Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid, hubo ofertas pero quiero disfrutar del Atleti, Diego Alonso y Gaisca Gatitano de estreno en Sevilla y Almería, son los nuevos entrenadores de ambos equipos andaluces, y por último Honoris Causa en Parma, hablan de Carlo Ancelotti, dicen un rector coloca, poniendo unas comillas, Ancelotti en Brasil, bueno si vamos a empezar otra vez con la turra de Ancelotti a Brasil, es como lo de Mbappé, pues ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo, de hecho lo de Ancelotti a Brasil, a Brasil casi que se da hasta por hecho, que va a acabar entrenando a la selección brasileña el año que viene, bueno pues ya lo veremos, de momento al Madrid y al madridismo lo que le tiene que interesar es que Ancelotti haga bien su trabajo, que de momento, y estoy diciendo mucho de momento, lo está haciendo bien, quitando el derbi, que fue un palo tremendo, y que esperemos que desde ese palo haya aprendido, el trabajo de Ancelotti desde luego que no se puede catalogar como malo en el Real Madrid esta temporada, y luego por lo demás, pues evidentemente las portadas orientadas a la selección, hoy juegan un partido importante ante Escocia para la clasificación de cara a la Eurocopa, en teoría, en teoría España es favorita, pero bueno, después del rejonazo que se llevó en Glasgow, cualquiera sabe, y yo con el señor Luis de la Cope, pues tampoco puedo decir mucha cosa, ya sabéis que a mí el tema del parón me da mucha pereza, me da mucha pereza, y que veo los partidos, o sigo los partidos, mejor dicho, rezando para que no se lesione a nadie el Madrid, bueno, y que no se lesione a nadie en general, porque no quiero lesiones para nadie, pero que no quiero, y sobre todo ahora, que el Real Madrid está como un tiro, que el Real Madrid está con el rodillo puesto, porque venga aquí la gente ya lesionada de repente por culpa de las selecciones, así que bueno, esperemos que España tenga un buen partido, que gane a Escocia, y que encarrile su pase, o su clasificación para la Eurocopa, justo antes del partido contra Noruega, que seguramente sea el partido estrella de esta fase clasificatoria, ya por el resto, quitando el golf y tal, que yo ahí ni pincho ni corto, me llama profundamente la atención, cómo enfocan ahora el tema de las entrevistas, digo que me llama la atención, porque son entrevistas que van todas comprimidas en dos semanas, entrevistas a jugadores, entrenadores, y luego ya el resto de la temporada, hasta que hay otro nuevo para un FIFA, no hay entrevistas, porque los clubes evidentemente le cierran la puerta a los medios de comunicación, ¿por qué? pues porque los medios de comunicación tradicionales, te hacen una entrevista, y luego te sacan un titular, que dices tú, pero si yo no he dicho exactamente eso, y te la tienes que comer, lo que pasa es que la federación, o las federaciones, son bastante más flexibles, para todo eso, portadas de la prensa catalana, mundo deportivo, plan Lamin, perdón, el Barça explica, aplica, mejor dicho, un método específico de trabajo, para que el joven crack gane fuerza muscular, aún no está del todo desarrollado, así que las cargas se diseñan a su medida, y también se le dosifica, arriba, la roja a frenar al líder, Escocia llega a Sevilla con pleno de triunfos, pero España está enchufada, abajo, Dani Olmo, a tiro en 2024, y a Xavi le gusta, ya por último en tenis, KO inesperado de Alcaraz, en octavos de Shanghái, ante Dimitrov, y en el diario Sport, Xavi confidencial, el técnico hace autocrítica, de los primeros dos meses de competición, pero ve el vaso medio lleno, cree que las lesiones de De Jong y de Pedri, han mermado brillantez en el juego del equipo, Valora que el Barça está igual que el año pasado, en la liga, y mejor en la liga de campeones, Lewandowski dice, este año la Champions es más importante para el Barça, arriba, la roja busca dar un paso de gigante hacia la Eurocopa, podrías decir España, que tampoco pasa nada, queridos amigos del diario Sport, España, la que juega es España, lo digo por cosas que mucha gente ya puede intuir, Nadal estará en el Open de Australia, confirmó sus intenciones, y yo que me alegro, y ya abajo, Diego Alonso, nuevo técnico de Sevilla, Brahim se irá a la Copa África con Marruecos, el Real Madrid lo perderá 12 partidos, esta noticia es un triplazo de manual, porque no está ni siquiera confirmado, y de hecho el Real Madrid no ha anunciado nada, y el Barça tiene un fichaje en stand-by, en baloncesto. Divertidas, cuanto menos las portadas del mundo deportivo y de Sport, vamos a empezar por la de Sport, lo del confidencial, confidencial, que sacamos el confidencial, pero un confidencial de estos que son ridículos, joder, que no te cuentan nada diferente, Xavi hace autocrítica, vale, ve el vaso medio lleno, vale, cree que las lesiones de De Jong y Pedri, no sé qué, vale, y ve al equipo, mejor en Liga y sobre todo en Champions, muy bien, de confidencial nada, eso te lo puede hacer cualquiera, que no sea periodista, sabiendo un poco de fútbol, cógete, sacas una noticia, yo te voy a sacar un confidencial de Ancelotti, para que lo veas, imagínate, eh, confidencial Quillo Barrio sobre Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti ha hecho autocrítica sobre lo sucedido en los primeros meses de la temporada, considera que las lesiones de Militao y Courtois han lastrado al equipo, especialmente en la zona defensiva, cree que gracias al cambio de esquema, el equipo funciona mejor, sobre todo en el centro del campo y a nivel físico, considera que se equivocó en el derbi del Metropolitano, pero que tanto él como algunos jugadores han aprendido de los errores, y ve al equipo más entonado en Liga esta temporada, ya que en Champions está haciendo los deberes como siempre, pero sí que el Liga le ve más fresco, más fuerte, jugando mejor y siendo incluso más superior a los rivales, confidencial Quillo Barrios, ¿qué os ha parecido? Pues la misma chorrada que el Diario Sport, claro que sí, ahora bien, un par de apuntes sobre este confidencial del Diario Sport, le ve más fuerte en Champions, hombre nos ha jodido, se han puesto un grupo de Conference League, y en el primer partido medianamente serie habéis metido el mancazo arbitral, si quieres no estáis más fuerte en Champions, es que si ya este año, con el grupo de Conference League que os ha tocado, pegáis el petarazo en la Champions, pues yo ya no sé qué vais a hacer con el club, la verdad, y luego, es que cree que las lesiones de tal y tal le han restado brillantez, estoy cansado, del relato, que nos meten con las lesiones de los demás equipos, cansado, es que el Atlético de Madrid tiene muchas bajas, es que el Barça tiene las bajas y tal, muy bien, el Madrid no tiene ni a Militao ni a Courtois toda la temporada, es decir, el mejor portero del mundo y el mejor central del mundo, bajas toda la temporada, imagínate si son sensibles las bajas, imagínate si son sensibles las bajas, y durante un mes, no ha tenido a uno de los tres mejores jugadores del mundo, que es Vinicius, y aún así hemos ido sacando los resultados, y somos líderes, y no estamos llorando, y no estamos llorando por las bajas, y hemos tenido ahora la baja de David Zalaba, y ahora tenemos la baja de Nacho por sanción, de tres partidos en vez de dos, para que así no pueda llegar al Clásico, que eso lo ha decidido un comité, pues porque le ha dado la Real gana, y no lloramos, pero es que parece que el Barça y el Atlético de Madrid, son uno de los únicos equipos de este país, que tienen bajas, ¿no señores? el Real Madrid también tiene bajas, el resto de equipos de España también tiene bajas, y de hecho el Real Madrid tiene dos bajas de larga duración, de dos jugadores importantísimos, capitales en el estilo, en el esquema, y en el equipo de Carlo Ancelotti, pero vamos, es que aquí parece que el que no va líder, se puede escudar en las bajas, no chico, compite como el Real Madrid, y ya verás como no te escudas en las bajas, y luego lo de Dani Olmo, el Dani Olmo es lo de siempre, Dani Olmo se pone a tiro, y en 2023 estaba a tiro, y en 2022 estaba a tiro, la pregunta es, ¿el Barça puede pagarlo? ¿Puede pagarlo? ¿Puede pagar el fichaje? ¿Lo puede escribir? Yo sé que no, pero que al final será que sí, porque el señor Javier Tebas, que es muy madridista, le va a permitir al Barça hacer lo que le dé la Real gana, obviamente, pero vamos, o sea, aquí lo de Dani Olmo, mira que yo estoy crítico con Mbappé, con el tema Mbappé, y con cómo enfoca la prensa, aquí ya si marca sobre todo, se han llevado palos hasta en el cielo de la boca, con el tema de Mbappé, pero es que Dani Olmo, la de vueltas que está ayudando con Dani Olmo, que tampoco es que sea un top 20 mundial, ni mucho menos, pues bueno, pues si queréis tirar por Dani Olmo, ahora en el palón de selecciones, para decirle a la gente, que van a fichar a un tío, que ficharon en 2023, y que ficharon en 2022, pues para adelante, atentos a esto del español, el español denuncia ante el Consejo Superior de Deportes a Javier Tebas, por infracciones muy graves, y pide su suspensión, este periódico solicita, que se inste al TAD, la incoación de un expediente disciplinario, contra el presidente de la liga, por abuso de autoridad, e incumplimiento de disposiciones reglamentarias, entre otros hechos denunciados, hombre, es de esas veces, es de esas veces, que el titular deja poco a la imaginación, o sea, el titular es tal cual la noticia, es decir, queremos, hemos presentado una denuncia, el español, como periódico, como medio de comunicación, para que suspendan a Javier Tebas, de su cargo, de presidente de la liga, esto se veía venir, o sea, esto se veía venir, esta guerra que tienen entre el español y la liga, se veía venir que iba a acabar, de una manera muy abrupta, y pidiendo alguno algo tal, más allá de las típicas denuncias, que esto está, esto es muy a la orden del día, en España, se hacen 47 millones de denuncias por gilipolleces, no digo que lo del español se habla gilipollez, me refiero a, te voy a denunciar porque me has llamado tonto, te voy a denunciar porque has dicho que ayer me tiré un pedo en un supermercado, así, así tenemos la justicia como la tenemos, que tiene que llegar un juez un lunes y decir, a ver qué tenemos hoy, ah, qué bien, que Antonio García, yo que se me estoy inventando el nombre, que nadie se ofenda, claro, que Antonio García se queja de que su hermano Pedro García le ha roto una uña, bueno, no sé, una cosa, así está, así está el tema en España, pero, lo habéis visto, lo hemos comentado, yo llamo mucho, no de manera casi irónica, a Javier Temas el tuitero, porque está todo el día escribiendo tuits contra Jorge Calabres, Jorge Calabres le responde, obviamente, pero es que Jorge Calabres no es el presidente de la liga, Javier Temas le llama el portacoz a Jorge Calabres, Jorge Calabres denuncia una práctica no sé qué, Jorge Calabres saca una noticia sobre supuestas irregularidades de Javier Temas con la liga, Javier Temas responde, hasta que ha llegado un momento en el que, repito, el diario español ha cogido y ha dicho, denuncia al canto a Javier Temas, ¿qué recorrido tiene esto? Hombre, yo no creo que demasiado, la verdad, no creo que demasiado, es decir, no creo que vayamos a llegar al punto que desea el español, que es Javier Temas suspendido, bueno, yo lo celebraría, lo celebraría, pero una cosa absolutamente de loco, o sea, si ya te quitas a Javier Temas también de la ecuación del fútbol español, es uno de los mayores triunfos como sociedad, y como aficionados al fútbol que hemos tenido en este país, o sea, Javier Temas es el único, salvo en el Camp Nou, curiosamente, de Montjuic, que tiene un cántico para él en este país, el Tebas vete ya, repito, suena en todos los estadios de España, salvo en Montjuic, porque evidentemente en Barcelona están contentos con Javier Temas, como os he dicho antes, no os traigo el artículo entero porque es muy largo y se nos iría el vídeo a cinco horas y media de duración, que sería fantástico porque cobro más, pero a lo mejor llego desmayado a las cinco horas y media, ¿no? Lo repasamos si queréis en el directo de esta tarde para que veáis todo lo que pone, pero sí que he querido traeros las dos capturas que para mí son más interesantes. Aquí tenéis la primera captura sobre esta noticia, sobre esta denuncia de El Español, dice, el periódico El Español ha presentado una denuncia contra Javier Tebas ante el Consejo Superior de Deportes, pidiendo su suspensión cautelar y provisional como presidente de la Liga. También se solicita que se inste al TAD la incoación de expediente disciplinario por diversas infracciones muy graves, castigadas con la inhabilitación, que están tipificadas en la ley del deporte y en el reglamento de disciplina deportiva, en el Real Decreto 1591-1992. El diario, dirigido por Pedro J. Ramírez, denuncia a Tebas por abuso de autoridad, incumplimiento de disposiciones reglamentarias, utilización incorrecta de fondos privados y vulneración de la dignidad y el decoro deportivos. Estas infracciones se cometieron por el presidente de la Liga tras la publicación por parte de El Español de la información siguiente. Entregan en un tribunal de Estados Unidos datos de supuestos pagos de Qatar 2022 a Tebas, Villar y Sánchez Arminio. Y en la siguiente captura, por todo ello, esto no es seguido, después de esta primera captura se hizo un desglose de todo lo que os estoy comentando y rematan antes de finalizar con esto. Por todo ello, El Español solicita que se inste al tal la ecuación de expediente disciplinario contra el presidente de la Liga por las infracciones muy graves, bla, 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 lo que hemos leído antes. Y también, dada la especial gravedad de los hechos que se exponen, se solicita a la comisión directiva del CSD la urgente adopción de la medida de suspensión motivada y provisional de Javier Tebas como presidente de la Liga según el artículo 43C de la Ley del Deporte. Es decir, El Español mete en una coctelera todos los chanchullos que, según ellos, ha hecho Javier Tebas a lo largo de los últimos años y dice que haremos la suspensión por esto, porque la Ley del Deporte nos ampara para pedir esto y porque según este artículo, este artículo, este artículo, este artículo del reglamento, también podemos pedir la suspensión de Javier Tebas como presidente de la Liga. Y ahí que lo ha soltado. Me hace gracia una cosa, no me hace gracia en plan, gracia de verdad, sino de manera irónica, que sale Ángel María Villar en esta noticia, ¿no? Por una noticia, repito, que tuvo que ver con el Mundial de Catar y que hablan de Ángel María Villar, Javier Tebas y Victoriano Sánchez Arminio. Repito lo de que me hace gracia porque Ángel María Villar es uno de esos en los que se escuda ahora el barcelonismo para defenderlo de Negreira. Porque Villar, que es un hombre súper transparente y para nada, digamos, peligroso, para nada sucio, pues dijo que Negreira no pintaba nada hace bien poco y los culos dijeron ¡Veis! ¡Veis! ¡Lo ha dicho Villar! Bueno, pues Villar, Villarejo e Iturral de González. La santísima trinidad a la que se agarra el FC Barcelona para no decirle a la gente que han pagado millones de euros al segundo de los árbitros. Pero aquí tenéis la noticia del español. Van con todo ya, con todo, a por Javier Tebas. Esto ya no es una cuestión de tweets que escriba Jorge Calabrés, no es una cuestión de noticias o informaciones o exclusivas que escriba el español. No, no, esto ya va directamente a juicio. Oye, queremos la cabeza, de manera metafórica, de Javier Tebas. Debe dejar de ser ya presidente de la Liga. De por hecho que Javier Tebas responderá a todo esto y que si responde a lo largo de la mañana, sobre todo en Twitter, que es algo que a él le gusta mucho hacer, pues lo reaccionaremos todo en el directo esta tarde. Porque, oye, si nos dejan el guión hecho, pues mejor que mejor, al menos durante los primeros minutos, que ya se sabe que los últimos 10 los empleamos en hablar de comida y otros menesteres. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo esta tarde.